Y pues estamos en este rincón, con el crew, con el team, y pues toca presentarlos de este lado. Me acompaña lo que van haciendo aquella persona de la cual tiene la capacidad de convertir una botella de Bonafont en una indio. ¿Qué tal, Samanda? Pues ya sé que soy yo. Bueno, en fin, saludos a todos, y aquí andamos. Saludos, saludos. Y pues, por no ser el último, tampoco significa que es el más, pues, obviamente menos despreciado, sino al contrario, es el más apreciado. Es uno de los pilares más importantes de estos videos, y por ahí le dicen el licenciado, pues ha salido varias veces invicto en el Among, y pues lo que van haciendo es un asesino supremo. Y pues nos acompaña aquí el poderoso. ¿Cómo están? Yo soy Dracón, y vamos a darle esto que es el Rincón del Gamer. Saludos a todos los que nos están viendo. Y pues, vamos a darle uno de los temas de los cuales hoy vamos a ver es de, ¿acaso la dificultad en los puzzles ha bajado en estos instantes? Pues si te interesa este tema, pues vamos a continuar. ¡Vamos allá! ¿Qué tal, comunidad gamer? Esto es el Rincón del Gamer. ¡Iniciamos! Ya estamos aquí, gente. Primero, va a haber mucha gente que sí sepa lo que es un juego de puzzle, otros no. Pero, pues vamos a irnos contextualizando todos juntos para irnos dando cuenta de este, pues, increíble tema. Para empezar, pues, un juego de puzzle es, algunos lo llaman juego de habilidad, u otros, un juego de memoria, ¿no? Porque debes de ir realizando ciertos acertijos para poder continuar con lo que van a ser tu avance, ya sea en el juego o tu aventura. Los tipos también de puzzles que hay, bien, vamos a tomar este punto, son aquellos juegos de agilidad mental, la rotura de bloques o bloques en caída como lo fue en su tiempo Tetris. De hecho, Tetris es un juego muy conocido por ser de puzzle, ya que debes ir acomodando tus piezas conforme a lo que es la figura, ¿no? Porque hay unas que están vertical, otras horizontal, otras parecen tener una escalera y, pues, irlas rotando para que no se, no acabe en un game over. Y otro es muy conocido que es los juegos de disparabolas, ya sea como los de Candy Crush o Bubble Witch, muy conocidos ahí en las plataformas de celulares y computadoras. Aquí va un tema que me gustaría que topáramos, es, ¿tiene un beneficio, fuera de lo que van haciendo el juego, tener este tipo de juegos, ya sean de puzzles a lo largo de nuestra vida, nos llega a ayudar de cierto modo? A ver, ¿tú qué dirías, Dracón? ¿Si nos ayuda o de qué forma nos podrá ayudar? Bueno, primero de nada, este, yo creo que la definición de puzzle va más allá de un videojuego. Hay que entender que la palabra puzzle en español es un rompecabezas, un juego de lógica. Y, bueno, pues, hemos tenido en la historia varios juegos de lógica, como es el de las piecocitas de madera, que se me fue el nombre. El Tangram, podría ser otro juego de lógica. Rompecabezas, el mítico rompecabezas que todos conocemos. Y, bueno, pues, ya llamándolo a las computadoras o a los videojuegos, pues, el más, uno de los principales o de los míticos, pues, sería los Buscaminas, ¿no? Es un juego de puzzles, en el cual, o de rompecabezas, que teníamos que desbloquear varios cuadritos sin activar las bombas, ¿no? Muy conocido en la vieja historia de las computadoras que tenían Windows, este, antes del... Windows 98, precisamente, antes del XP. Era muy famoso en aquella época. Ahorita ya se ha dejado, se ha olvidado, se ha quedado en el olvido. De ahí surgieron varios juegos como Bomberman, salieron varios juegos, este, como Tetris, como yo no he mencionado, como antes de Marcos. Y, bueno, y yo creo que sí nos ayudan, y son juegos de ayuda para que agilizan la mente, al final de cuentas, ¿no? Son juegos que agilizan la mente de manera indirecta o directa. Depende de cómo lo quieras ver. Si las palabras de estos, de las revistas de antes, que eran los crucigramas, lo que eran la sopa de letras, en las revistas, en los periódicos, pues, bueno, se han venido dando en los videojuegos poco a poco, ya han ganado gran auge, o creo que su auge fue en la época de los noventas, dos mil, cuando juegos como Resident Evil, juegos como, este, vaya, este, los Splinter Cell, los Tom, no fue el otro Metal Gear, de esa serie de juegos que utilizaban muchos acertijos, o muchos, este, juegos de clave para poder avanzar o desbloquear cosas. Entonces, creo que la verdad es que ha venido mejorando, ha venido mejorando, pero ha venido bajando la, la, el nivel de dificultad, que eso ya lo mencionamos más adelante, pero creo que todo juego hoy en día, este, no sería un juego, sino un pequeño juego de, de, de puzzles, ¿no? Entonces, yo creo que sí son, sí nos ayudan bastante a agilizar lo que es la habilidad mental. En este punto tienes razón, ¿tú qué dices, poder estás? ¿Cuál es tu, tu óptica, tu opinión? Mira, yo puedo decir esto, dejémonos de estupidez, no, no es cierto. No, tiene razón, este, precisamente Dracón, eh, sí, 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 empezando por el término de la definición, como ya lo, lo complementó, lo, lo complementó este Dracón, lo que tú habías comentado y todo eso, eh, es para pensar, para usar tu, 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 tu cabeza, ahora sí hay que pensarlo, razonarlo, entenderlo, comprenderlo, y, y empiezas, este, a, a, como que habilitar un, esa parte, no sé si sea un hemisferio, quiero creer que sí, eh, donde tú empiezas ya a tener ese desarrollo, eh, mental para, para comprender ciertos detalles, ¿no? O ser más observador, quizá, eh, este, te ayuda, yo creo que lo que te estimula mucho es la parte mental, más allá de algo motriz, por ejemplo, eh, no sé, el movimiento de las manos, que también cabe mencionar que sí los hay, ¿no? Este, pero, eh, eh, bajo el contexto del, del gamer, sí te va, obviamente te va a, 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 a inclinarse muchísimo más por el tema mental, y, 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 pues, hay muchos juegos que, 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 que a lo mejor ni sabemos que son puzles, ¿no? Pero los hemos jugado, y, 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 y saberlo, que son de ese tipo de, de, de temática, ¿no? Este, pero sí, yo creo que indiscutiblemente, contestando directamente a la pregunta, sí te van a, a, a ayudar, eh, yo, yo creo que es más que nada esa parte la, del, del raciocinio, que te ayuda a ser un poquito más observador, y a razonar lo que estás viendo, observando. Sí, en, en ese punto, eh, sí estoy de acuerdo, de hecho, muchos, eh, lo sabrán, aquí, tanto la vieja escuela, como la nueva escuela, sabrán que en algunos exámenes de matemáticas ponían lo que van haciendo, o colocaban ciertas figuras, ¿no? Sigue la secuencia, ¿no? Y, pues, eso, en ciertos puntos también es un puzzle, y, pues, llega a lo que es la, eh, agilidad mental, ya resolver un puzzle de manera directa, habrá juegos que, eh, en la antigüedad, obviamente, vamos a decirlo, eh, como Resident Evil, que sus puzzles, pues, obviamente, sí tenían cierta dificultad, ¿no? Porque si no sabías cómo ir, o llevarlo a cabo, pues, la verdad, te perdías ahí las horas. Un, otro punto que, queremos, bueno, quiero que se tome, a ver si es posible, es uno en concreto, ahí lo, lo apunté ahí para que no se nos pierda, es los juegos, como ya bien lo mencionó Dracon, como el Buscaminas, que contaban con el apartado de probabilidad, o esos aspectos matemáticos, porque al fin y al cabo llegaban a ser algunos aspectos muy pequeños, pero matemáticos. ¿Por qué se han ido perdiendo? ¿Cuál ha sido una de las razones por las cuales, eh, creen que, pues, han ido desapareciendo? Porque yo, en particular, ya no he visto muchos juegos que nos pidan ese nivel de destreza, eh, pues, a un nivel no tan grande, pero sí significativo, la destreza que te pedía el Buscaminas, porque algunos recordarán que, si no llegabas, o no sabías lo que me harían siendo ir contando, de decir, aquí puede haber dos minas, o aquí hay una, y picabas ahí, pues, detonabas las en cadena, ¿no? Eh, ¿tú qué crees, poder? ¿Cuál será esta razón? Híjole, eh, lo digo de la manera más suave y sutil posible, o lo digo directamente. Directamente. Directamente, sin decir groserías. Uta, jali, verga, perdón, perdón, este, definitivamente yo creo que los tiempos cambian, eh, hoy estamos viviendo unas épocas muy, pero muy delicadas, eh, a tal grado de que, eh, no puedes ni, lo que acabas de decir, no puedes ni decir una puta grosería, porque ya se sienten ofendidos, a tal grado de que no puedes ni decir un color blanco o negro, porque ya también se me ofenden, eh, eh, estas nuevas generaciones están a ese grado de que ni siquiera, no les puedes dar ni la escoba, para que aprendan a barrer su maldita casa, porque ya se, ya se siente en puta, hasta que ya, 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 en fin, yo creo que derivado a eso, esa, esa generación de débiles, eh, que hemos venido, o que han venido, han venido, porque yo no, han venido alimentando, día con día, este, sin agraver al presente, pero este, tú no eres de esos, porque te conozco, lo poco como mucho que te conozco, me doy, me percato perfectamente que no eres de esos, pero muchos, muchísimos, miles de millones son así, y esta cabrón, precisamente por esa, 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 esa tendencia a la debilidad, no sé cómo llamarlo, por no decir pendejismo, nos ha llevado al punto donde estamos ahorita, y eso es en general, de no poder pensar, no poder razonar, y de que apenas se te ponen algo de complejidad, ya sientes que, se te sube el muerto, ya sientes que ya te cargó pipas, ¿no? Yo siento que va por ahí, a que los tiempos cambian, y hemos forjado una nueva generación de inútiles, no dije groserías. Muy bien. Ok, 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 muy bien, este, tú, Dracón, ¿tú qué es lo que piensas? ¿tú qué, pues puede decir, no, si estoy de acuerdo, o estoy a favor? No, definitivamente creo que todos hemos vivido esta experiencia, este, estos cambios de los juegos, eh, problemática es estar como bien dijo poder, esta generación que se ha vuelto generación de cristal, una generación técnicamente, decíamos que la generación, después de la generación X, esa iba a ser la generación inútil, creo que la generación de cristal se ha vuelto, no más allá de inútil, sino irresponsable, ¿no? No los voy a culpar a ellos como tal, porque ellos son consecuencia de generaciones anteriores, ¿no? Por ejemplo, todos, todos decimos, y hay leyes que se han proclamado, tan simple, ¿no? Como la educación, de que si un papá golpea a un niño, tiene una pena ahí, este, penal, ¿no? Cosa que no se dio durante millones de años, o miles de años. Pero fíjate la gravedad del asunto, ya no es una falta administrativa. No, ya es penal, exactamente. Como bien lo dice. Pero es de una costumbre que viene de millones de años, y en la cual, este, tantas personas que sufrieron esta, ¿cómo le podemos decir? Violencia. Esta educación. O esta, educación. Bueno, es que le llaman, le llaman violencia hoy en día, ¿no? Pero, lo que voy es de que estas personas, tantas, tantos, miles de millones de personas que vivieron bajo esta, esta, esta educación agresiva, por decirlo así, del manazo, del golpe, ¿cuántos vivimos normales? Y nos hicimos responsables, y fuimos, este, creciendo sin traumas, ¿no? Y esta generación de hoy en día, este, la generación de cristal, pues no le puedes decir nada. ¿A qué va todo este comentario con, aterrizándolo a los puzzles, ¿no? Pues que también hasta para hacer una simple, operación básica en una, por ejemplo, si ahorita, en esta generación, yo creo que si le ponemos un buscaminas, no sabría cómo resolverlo, y a lo mejor hasta podría ser uno, un juego, o este, que ataque psicológicamente a la, a la persona, por hacerlo batallar, y porque el chico, quizás la persona que lo quiera resolver, no encuentre la, no encuentre la, la respuesta, y se sienta frustrada, y se sienta, este, y le da ansiedad, ansiedad, exactamente, sus ataques de ansiedad. Exacto. Entonces, yo quiero pensar que, por eso fueron bajando la, la dificultad de estos juegos, de, de puzzles, por, por, por la, la generación que estamos viviendo, ¿no? De que, jala con pincitas, y hay que darles todo, este, en la boca, en la boca, porque si no, este, pues, los vamos a dañar psicológicamente, ¿no? Estamos llegando a unos límites, este, totalmente, eh, fuera de órbita, completamente, eh, lejos de la realidad, queremos ser un mundo mágico, cuando realmente no respetamos nosotros, las mismas leyes, ¿no? En el momento que yo creo que, respetemos esa situación, van a cambiar la, la, la normalidad, pero bueno, eh, ya me está saliendo el tema, entonces yo creo que, eh, esa consecuencia de, ¿no? eh, la dificultad de los videojuegos, y más de estos, eh, juegos de agilidad, la viabilidad mental, son una consecuencia de que queremos que, no queremos cada vez más, queremos que nuestros, eh, vaya, eh, nuestra población, nuestros jóvenes, los seres humanos, vayamos pensando cada vez menos, ¿no? Y eso, eso va a llegar un momento en que puede ser catastrófico para, para el propio existente. Pues, en ese punto, eh, estoy de acuerdo con ustedes dos, si, si han ido bajando, eh, ellos, quiero suponer yo que es una de las, de las razones por las cuales, pues, ha ido disminuyendo la dificultad en los puzzles. Otro punto que yo creo, y, espero que esté equivocado, pero, acaso, los tutoriales, ya sean como, en YouTube, o los directos que han ocurrido, se hacen, mejor dicho, en Twitch, o Facebook Gaming, han ayudado, o han repercutido, de esta manera, a que, pues, obviamente, yo diga, no entiendo este puzzle, como antiguamente, se hacía de, no existía esta modalidad, de que ibas, o, sí existía, pero muy difícil, era de difícil acceso, que tú buscabas un, un tutorial, en la actualidad, ya se busca un tutorial, y, se resuelve este puzzle. ¿Ustedes, cómo creen que se podía resolver esto? ¿Cómo se hacía en la vieja escuela, o con un nuevo método? A ver, este, pues, ¿quién de los dos? ¿Quién de los dos? Bueno, en esta parte, yo creo, yo creo que, vaya, pues, tú tienes que trabajar conforme a la generación, ¿no? Antes no existían, eh, videotutoriales, pero existían, eh, los trucos, había revistas de videojuegos, dedicadas a, a resolver, este, ciertos puzzles, y te, y había guías, ¿no? Para resolver juegos, ¿no? Eh, o, o la típica de, de que ibas con el amigo, y te pasaba el, el, el dato, ¿no? Lo anotabas, y cosías así, eh, ya después pasó en la televisión, un programa que nos, nos daba los datos, uno de ellos de los pioneros, pues, obviamente, Nintendomanía, eh, pero no creo que ese sea el factor, como para saber o no, los, los puzzles, ¿no? Si no lo tuvieras, por ejemplo, hay un juego que a lo mejor no le gusta a nadie, me, 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 me gusta a mí, pues yo voy a buscar la manera de resolverlo, al final de cuentas, ¿no? No necesariamente necesitas un, un, un tutorial, o una guía, porque, es la forma de resolverlo, obviamente, obviamente, te vas a batallar, y esa es la gran diferencia de los juegos de antes, de los de hoy, hoy nos quejamos por el, por la, el tiempo de horas que nos da un juego, y hay que recordar que antes, los juegos eran más pequeñitos, eran más cortos, porque no cabía tanto, tanta memoria en los, en los discos, o en los, en los chips de antes, eran mucho más cortos, pero, ¿qué es lo que hacía a largo ese juego? Pues la dificultad de estos mismos puzzles, y que no había, quien te, quien te, estos tutoriales, ¿no? quien te guiara, y que te dijera, vete por aquí, vete por allá, ¿no? este, aunque los juegos de antes, eran más, eh, lineales, o más, 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 más simples, este, esta dificultad, o esta, esta falta de tutoriales, hacía que el juego te durara, te quedaras, ha quedado en un solo espacio, no solamente días, quizás semanas, ¿no? Y eso hacía que el juego te durara un buen rato, cosa que no se ve hoy en día, hoy en día, nos desesperamos por una misión que no podemos pasar, por una caja que no podemos abrir, luego, luego nos metemos en internet, a buscar un tutorial, una guía, y lo resolvemos, acabamos el juego en cuestión, de, de horas, ¿no? Ya ni siquiera en días, en cuestión de horas, entonces, eso también le ha pegado mucho a la industria, esta parte de que se empiezan a develar, eh, estos, misterios, y ya no disfrutas el juego también, ¿no? De, de cierta manera, son pros y contras, pero yo sí lo veo que, eh, son diferentes épocas, están mermando, esto de los juegos. Ok, ¿tú, poder, tú, 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 ¿tú qué es lo que piensas? Mira, algo, algo comentario rápidamente, eh, yo, 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 yo ocupé, o viví, no sé cómo, cómo, cómo ponerlo, o nombrarlo, esas dos, esas dos facetas, ¿no? Donde tú jugabas, por ejemplo, Resident Evil, que en esa época era, como que, los juegos más complejos en, en ese tema de los puzzles, también era Alone in the Dark, eh, y en esa época efectivamente había, tú tenías que, si querías este, tener lo que se le llamaba la famosísima guía, tenías que ir al puesto de revistas, a conseguir tu revista bien cara, y, y, y ahora sí que tenías la lana, pues pagabas con la revista, y ahí tenías todo, ¿no? ¿Qué pasaba con, con los pobres, ¿no? Tenías que ir con el amigo rico, ¿no? Ese saludos, este patrón, eh, y, oye, sácale copias, ¿no, canijo? Este, no, que sí, o, o explícame, ¿no? Ya me atoré en, en tal parte de, de, del juego, y ya te comentaba, ¿sabes qué? Aquí tienes que hacerle así y asado, ¿no? En esa época me tocó esa vertiente, la otra también lo apliqué, y Draco no me dejará mentir, en el juego de, Devil Within, ahí sí, ocupé el tutorial, ¿no? Lo que hoy en día ocupan ya todos, ¿no? Me metí a ver al Juta, a ver, ¿cómo se pasa esto? Y de ahí me, me quedé, me quedé, y ahora sí que sobre tutorial, o sobre, no tutorial, sino sobre el gameplay, me fui yo también, o sea, ya no, ya no, ya perdí en ese juego, a pesar de que perdí toda la expectativa, de primera instancia, de las sorpresas que te podían venir, porque eso, eso es un juegazo precisamente, yo las perdí por estar en el gameplay, para saber hacia dónde dirigirme, no dejó de ser un buen juego, sin embargo, pues sí, me perdí como que de mi parte mental, para poder desarrollar precisamente los push-less, entonces como que yo sí viví esas dos vertientes, ¿no? La parte de, métele cabeza, o consíguete las guías, y también la parte de, pues ahí tienes el gameplay, síguelo, pero obviamente, pues lo ideal es, ninguna de las dos, lo ideal es de que tú, con tus recursos, pues, salgas adelante, pero bueno, así son las cosas. Sí, en ese punto, aunque digan, no, no soy de la época, pero sí me llegó a, sí he estado en esos también dos puntos, porque, para la gente que lo sabe, para los que no, yo tengo lo que es un Nintendo 64, de esos de, y pues antes, yo no tenía internet, ¿no? Y pues los juegos que teníamos ahí, meterle coco, ¿no? Ya más en la actualidad, sí es lo que he estado viendo, de que, como por ejemplo, yo compro un juego, y ya pues, ahí tengo un familiar, que ve los gameplays, y pues él ya sabe más que yo, ¿no? Pero pues porque ha estado viendo los gameplays, ¿no? Y pues lo que me decían, ¿no? Es una trampa, porque directamente es una trampa, y le estás bajando la dificultad, no de una manera directa, pero sí le estás bajando la dificultad, muy gacho, porque ya lo estás viendo, cómo lo está haciendo otra persona, no lo estás preparando, ya, o sea, exacto, lo que comentaba, ¿no? Eliminas a tal sorpresa. Todo el factor sorpresa, lo vas eliminando. ¿Algún punto que quieran ustedes tocar, muchachos, que digan, no, pues este, este tema, también va a repercutir, Dracón? No, no, definitivamente, este, creo que es un tema muy, muy secreto, muy, muy cerrado, solamente la disparidad que mencionamos, ¿no? Hace rato de, de antes y los días. Excelente, ok. ¿Tú, este, poder? Pues solamente, eh, aportando lo que comentaba precisamente, este, Dracón, y Dracón, el juego, de los que yo recuerdé, de los pocos juegos que te contabilizaban, en el tiempo de juego, son los Resident Evil. Nosotros nos la pasábamos semanas, jugando Resident Evil, por ejemplo, Resident Evil 2, 3, 4, código de Verónica, etcétera. Al final del juego te aparecían, tiempo de juego total, 3 horas, 4 horas, y te quedabas de pala, chingada, me tardé, para acabarlo casi, casi un mes, o más del mes, y aquí me dice que nada más fueron unas horas, exactamente coincido con él, lo que lo hacía difícil, era el tema de los puzzles. Eso se ha venido perdiendo rotundamente. O sea, no era tanto que la historia fuera muy larga, o que el juego fuera muy largo, simplemente la dificultad de pasarlo. Y la satisfacción, al final de cuentas, no importaba ya la clasificación, obviamente tú buscabas la mejor clasificación, pero decías, bueno, saqué clasificación C, por decir alguna, y dices, pero bueno, soy feliz porque ya acaba el juego, bajo mis propias armas, mi propia mentalidad, mi propia habilidad. Sí, 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 y creo que hasta la clasificación, al jugarlo en primera, por primera vez, pasaba a segundo término, lo que quería hacer era, acabarlo, conocer el juego en completo, acabarlo, y ya después, vámonos a lo, a lo que, ahora sí la hago, ¿no? Exactamente. Exacto. Pues, ¿les parece muchachos? Si ya vamos a la despedida, nos vamos despidiendo. Vale, pues. Vámonos, 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 ya vámonos. Pues, ya pasamos a la despedida, ¿les parece si en un futuro, lo comentábamos aquí, antes de este tema, si hacemos una recapitulación, de los puzzles, que tantos fueron los mejores, y los que más nos costaron, e hicieron que nos rompieran la cabeza, y prácticamente nos dolieran, nos dolieran, y tuviéramos que tomar pastillas, no para el dolor de cabeza, sino para lo que viene siendo la migraña, ¿no? Oye, sí estaría bueno, programar precisamente con el patrón, programar con el patrón, y, este, bueno, nosotros cuatro, tres, y el patrón cuatro, hacer una remembranza de los mejores puzzles, ¿no? Estaría chido, así que, hay que, hay que, este, organizarla para, para comentar, sí, sí, hay que hacerlo, definitivamente, sí, es, es un, es mucha tela de dónde cortar, definitivamente, pues vámonos señores, ok, pues, ya nos vamos señores, yo soy el comandante Marcos, o el comandante Gafes, tanto que les haya gustado, si es así, suscríbanse, denle like, y, pues, pasamos al siguiente integrante, que es, aquí, nuestro servidor, pues bueno, bandita, yo soy Poder Latino, y nos vamos a la siguiente, saludos a todos, denle like, comentenle, suscríbanse, y si no, pues ahí están sus pinches cremas, para que no extrañen, pues, el último, pero no, menos importante, vale chicos, nos vemos, nos vemos hasta la próxima, hasta la próxima, ya lo dijo Poder Latino, ya saben, suscribirse, darle like, ver las siguientes redes sociales, y, nos vemos hasta la próxima, felices juegos, bye bye, bueno, aquí termina, otro video de Gamer, recuerda suscribirte, darle like, y ver más videos, también, ponte en contacto, en las redes sociales, yo soy Marlen Block, y hasta la próxima,